No opinamos nada Nuestra casa destrozada Listo, listo Todo está ya listo para disparar Listo, listo Vamos todos listos que es todo empezado No opinamos nada, nada No pedimos nada, nada Pa' venir una fiesta y después no va a haber nada, nada Dicen que para, para batalla El este contra el este y nuestra casa destrozada Listo, listo Todo está ya listo para disparar Listo, listo Vamos todos listos que es todo empezado Mira que son bestias que se van a hallar a tiros Y nosotros ante medios y con melón y nevelo estamos Mira que son bordes como juegan a ser hombros Con los truques, las batallas, las conquistas y con el medallas Listo, listo Pisa, 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 pisa La muda está ya listo para disparar ¿Qué puedes hacer? Si quieres salir de aquí ¿Qué puedes hacer? Si quieres sobrevivir Mira que son bestias, 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 bestias Si quieres sobrevivir A ver, si quieres venir a ti A ver, si quieres volver a vivir